de la salud. Hola, ¿qué tal compañeros? Efectivamente, según la última encuesta nacional de condiciones de vida en COVID para el año 2014, un total de 77.8% de los hogares guatemaltecos tenían acceso a fuentes de agua mejorada. Recordemos que una de las principales recomendaciones para la prevención del COVID-19 es el lavado de manos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los hogares guatemaltecos no tienen acceso a una fuente de agua potable o no tienen los recursos económicos para poder comprar jabón? Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud dieron a conocer algunas alternativas a las cuales usted puede recurrir si en caso no cuenta con estos insumos en su hogar. En este caso, la OPS ha dado a conocer que como sustituto del agua limpia, usted puede utilizar el agua de arroz escurrida o bien el agua de lavado de platos, de ropa o de cabello. También usted puede utilizar el agua que ha sido previamente hervida junto a sus vegetales para poder lavarse las manos. Además, como sustitutos del jabón, la OPS recomienda utilizar granos de café, frijol, cáscara de coco, sal, caléndula, arena, tomillo, también shampoo como jabón líquido. Ellos también recomiendan que el lavado correcto de manos debe tardar por lo menos 40 segundos. Les reiteramos que esta medida es una de las más recomendadas para la prevención del COVID-19, pues muchos expertos coinciden en que el lavado de manos es una de las formas más efectivas para combatir al nuevo coronavirus. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Bueno, extraordinaria iniciativa, por supuesto, utilizar en vez de jabón, granos de café, utilizar agua de arroz. Es una excelente iniciativa porque sabemos muy bien, como ya lo ha dicho Jensi, que en las comunidades alejadas muchas veces la gente no cuenta con acceso al jabón porque las tiendas simplemente están a varios kilómetros de distancia de una comunidad hacia la otra. Así es que, bueno, ahí está entonces la alternativa de la OPS y esperamos que pronto sea socializada en los medios de comunicación para que todos la podamos conocer. Gracias. Gracias.